¡Somos marineros! ¡Somos carajadores! ¡Somos marineros! ¡Somos carajadores! ¡Somos marineros! ¡Somos marineros! ¡Somos carajadores! Bueno amigos, ¿cuál es el motivo de la protesta? Bueno, la protesta es porque se abrió un proceso de licitación y de la cual la nueva empresa no ha dado algo por escrito de que se van a resolver los trabajadores, los pasivos laborales, quién va a cumplir con eso. ¡Somos marineros! ¡Somos marineros! Y el alcalde también nos ha presentado por aquí a ver quién se puede solucionar con esto. ¿Por qué tranca las vías? Bueno, por eso, porque necesitamos respuesta de algo por escrito de lo que se vaya a cualquier acuerdo. ¿A ustedes se les ha deuda algo? Sí, muchas cosas, anticipo, prestaciones, retraso en bonos, liquidación de vacaciones, todo eso funciona. ¿No han tenido ningún tipo de respuesta tanto por el organismo que les ha deuda como la alcaldía? Puro de palabras, puro de palabras y no tenemos algo por escrito que nos dé garantía de que van a cumplir con lo que nos están diciendo. ¿Más o menos de cuándo se les ha deuda a ustedes? Eso viene progresivamente desde hace varios meses, casi desde que empezó la empresa. ¿Quiénes serían los responsables de la deuda? La deuda por una parte es la de Chacao y la alcaldía, y bueno, esperemos a ver qué hace y se aparece el alcalde. ¿Ha venido algún tipo de representante de la alcaldía de Chacao para acá? No tenemos respuesta. Aquí hay compañeros de las 5 de la mañana. ¿Ayer? Exactamente. ¿Hasta cuándo van a tener la protesta? Hasta que se presenta una persona que tiene cara, la cara aquí, algo por escrito, no puro por palabras. ¿Por qué? Porque no llamamos a la escala. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siguieron a llevar todos los papeles, los compañeros, los llevaron para un sitio, estaban los fritos. ¿Cómo que le bajaron frito? Se iban a llevar los archivos ¿Los archivos ven? ¿Los archivos donde ustedes trabajaban se los iban a llevar de la empresa? Sí, de la empresa Estaban los compañeros en la noche y los guardaron ¿Y quién les dio esa información a ustedes? ¿Ah? ¿Quién les dio esa información a ustedes? Los trabajadores de la noche ¿Algún llamado a los responsables, a los alcaldes del municipio Chacao y a los de la empresa? Sí, a todos ¿Qué llamado le hacen? ¿Ah? ¿Qué llamado le hacen a ellos? Nosotros queremos a Ramón, muchachos Que el hombre se presente para ver qué es lo que pasa Ese señor desde anoche no se ha presentado Lo hemos llamado y por día Y no se ha presentado, hermano Tiene que llegar acá ¿Y los representantes de la empresa? Tampoco ¿No han tenido ningún tipo de respuesta a la deuda o nada? El gerente de... El gerente de contratos, Froilán Correa Vemos que esta es la última instancia que ustedes toman Es protestar, trancar las calles ¿Hasta cuándo piensan extender la protesta? Bueno, hasta que ellos se presenten a nosotros Y nos digan qué es lo que va a pasar Porque la otra empresa Me está asegurando el empleo Pero de lo que nos debe Sateca no sabemos nada No tenemos nada ¿Su nombre es? Aníbal González Muchas gracias Gracias Buen amigo, ¿su nombre es? Muy buenas tardes Mi nombre es Helio Lugo Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Sateca Chacao Hasta los momentos Hasta que el alcalde decidió Irrumpir con una nueva empresa Que todavía no conocemos Y estamos a la espera de que nos dé respuesta Porque no sabemos Dónde quedamos nosotros como trabajadores Donde dice que le va a dar un contrato a esa nueva empresa Por siete meses Y de ahí no sabemos en qué fase vamos a quedar De ahí vamos a tener mañana en Cámara Municipal Un derecho de palabra Una defensa Que no la hemos tenido todavía con ellos Donde debió hablar con los trabajadores Y con la empresa que fuera a dejar En este momento ese espacio Y tener la transparencia con el trabajador Porque todavía no saben Ni la data de trabajadores de la que hay Ni los pasivos laborales Ni los salarios que tienen Cada trabajador hay Y nosotros responsablemente Tenemos que hacer este tipo de acción Para que ellos puedan dar la cara Y actúen con referencia y transparencia Todo lo que quieren hacer O sea que tú me estás diciendo Que hay un despido masivo Hay un despido masivo Porque ellos todavía hablan De absorber al personal Que está ahorita con Zateca Pero no llevan nada en documentación Nada que le diga a la gente Cálmese que mire lo que tengo aquí En blanco y negro En estas cuestiones Mientras no existan contratos claros Y no haya habido La específica y clara Absorción de estos trabajadores Y la nueva entrada de esta empresa Y donde ellos todavía No tienen claro Qué es lo que van a hacer Porque todavía Se encerraron cinco horas A debatir Y todavía no hay respuesta Por eso es esta acción Que estamos tomando ahorita Para que la misma gente De la comunidad Sepa dónde estamos nosotros ahorita ¿Cuál es la diferencia Que se han encerrado cinco horas Y no ha tenido respuesta con quién Se han encerrado? Se han encerrado pura gente De la alcaldía Ellos mismos Sin estar metiendo A la gente De la empresa Zateca Ellos están ahí La empresa Zateca Por un lado Y entre ellos Las dos incertidumbres Porque la empresa Zateca Tiene claro Cuál es la demanda Que metió Al municipio No a la alcaldía Al municipio Que es la que va a terminar Pagando los platos rotos aquí Como siempre lo paga La gente Con esta gaceta Donde paga una cantidad Por hacer urbano De una cantidad Bastante elevada A lo que cancelaba antes Donde antes pagaba Un 20% De lo que se recolectaba De material aquí Y la alcaldía Un 80% Ahora se revirtió Y paga la comunidad Un 100% ¿Qué tipo de demanda Introdujo la empresa Zateca? Eso todavía No lo tenemos claro Pero me imagino Que aquí van a dejar Hasta sin Las prendas íntimas Al municipio ¿Hasta qué hora Tienen pensado protestar? Hasta aquí no es protesta Es una Una demanda Prácticamente Nosotros Pública Adelante del municipio Que estamos esperando Que se nos una La gente de la comunidad De lo que evitan Aquí en Chacao Los comerciantes Que son los afectados Más que nosotros Porque ellos están pagando También los platos rotos De este tipo de actiones O sea que no ha tenido Ninguna respuesta Por parte de la alcaldía De Chacao Y ninguno de los directivos De Zateca Hasta los momentos Para nada Zateca nos ha indicado La demanda Que metió La deuda que tienen Supuestamente Para con ellos Que les socavaron La finanza De la empresa Y todavía No nos ha reivindicado A nosotros Qué es lo que va a pasar Con nuestras prestaciones Todos nuestros beneficios Contractuales Y todo lo que tenemos ¿Cuántos trabajadores Quedarían despedidos? Casi 400 trabajadores Casi 400 400 trabajadores ¿Su nombre es? Elio Lugo Secretario Elio Lugo Elio Lugo Elio Lugo Elio Lugo Elio Lugo